Queda poca distancia Gracias Virgil Cuidate hermano Motion, a ver si encuentro más gente Hemos llegado muy bien Pues estoy nervioso ¿Esos zombies van blindados? No disparéis al coche Parece una buena Ya os Ya he encabreado a la Wage No me hagáis salir a por vosotros Dentro, ahora Venga, venga Enseguida Entrad No lo acabo parcando Cuidate ahí Me atrasó Empezáis a caer mediales Me atrasó Mi Me atrasó Expresos Spool